¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al episodio número 40 BIS. 40 BIS. BIS. Hicimos, se tenía que hacer, se tenía que hacer, se presentó la oportunidad de grabar con este señor. ¿Hay dos episodios 40? Sí, se lo acaba de sacar de los huevos. ¿Qué? ¿Va a ser BIS? Sí, dije, ya que salga, ya que salga. Es con Franco, que salga ya. Es más, es 36 BIS. Sabe el próximo viaje. Casi lo quisiste hacer en vivo. Sí, es la franquicia. Bueno, en algunas series se está usando el término como reboot del piloto, güey. ¿Ah, sí? Sí, sí, como si, a ti cuenta, termina tu serie y empieza una nueva, pero con el mismo concepto. Tipo Scrooge, la última temporada de Scrooge, se le llama a un piloto reboteado. Miren, ya ven, esto es. Entonces, bienvenidos al 1 BIS. Se preguntarán, ¿qué le pasó al set? ¿Nada? Estamos normal, ¿no? Es el mismo. Ahí está Pikachu, ahí está la gorra. Es el mismo. Ahí están las máscaras. Ahí están las máscaras, todo igual. Ahí está Bobo. Ahí está Jerry, todo igualito. Pero pues bueno, un episodio muy especial. Estamos aquí grabando con el señor Franco Escamilla. Muchas gracias por estar aquí. Sus aplausitos, mi Jerry. Yo sé que tú eres muy fan de la cotorriza. Tómala, pierdo. Pero por si te perdiste el episodio donde hicimos la sección, este, chupando de los huevos a Franco Escamilla. Porque una vez nos contaron, pedimos en el anecdotario que nos platicáramos sus peores experiencias con famosos. Ok. Y un cuate nos puso, yo quiero platicar la mía con Franco Escamilla. Oh, sí, sí, vi el click. El vato después, después de un show, se quedó dos horas para tomarse fotos y a todos nos vio buena cara. Es un mamón. Es un mamón. Ah, ya dejen de cromársela, ¿no? Porque funciona, mira, aquí estamos. Aquí estamos. A mí me dijo, Brian, ¿quieres ir a la cotorriza? Y este, yo, sí, claro, es donde estás, love. Sí, sí. Dijo, aparte te estoy chupando los huevos. Ah, entonces sí, love. ¿Por qué no irías? Si ellos me quieren, claro que vos. Exacto. Y aquí estamos ya en la sección inaugurada de chupando los huevos a Franco Escamilla. Tomen nota algunos medios que se quejan de que nunca queremos ir con ustedes. Pues es porque no nos chupamos. Ahí está la fórmula. Hay que intentarlo con Silvestre Ucelón. Llegan estos medios locales, ¿no? Cuando vas a dar un show, no sé yo, que a Guadalajara y que llegan los de una prepa. Y queremos ver si podemos entrevistar a Franco. Por cierto, Franco es la verga. Ah, claro que sí, por favor. Claro, adelante. Claro, claro. Pero es que caso contrario, digo, nos pasó con una televisora en Monterrey. Me invitan a un programa, les digo que sí. Y a la semana sale una nota de otro programa de ese mismo canal tirándome mierda. No mames. Pero machín, con una nota inventada que era lo peor. No. Y sí fue así como que... Franco tiene tres pitos. Sí sabes que voy dentro de una semana a tu programa y me haces eso, hijo de tu pinche madre. ¿Y qué te dijeron? No, es que este señor, nadie supo que ese reportaje... Digo, ¿estás de acuerdo que se grabó ese reportaje? Sí, claro. Se lo mandan a un editor, luego llega un productor que dice, sí, mételo. Claro. Pues no mames. Sí, sí, no te pases de ver. Sí, si van a tirar odio, luego nada más, o sea, es válido. Sí. No tienen que quererte todos. Claro. Nada más y mames. Pero no me invitas después. Luego no me pidas paro, porque si te ves hipócrita. O luego no tienen ni idea, que te mandan a cubrir y... Franco, ¿qué vas a estar en el Fornit It's All? Y yo digo, ¿qué? Tu vato en Veracruz, güey, la morra que me entrevistó. Marco Escanilla, conocido como... Marco Escanilla. Bueno, era un nombre difícil, güey. Entiendo cuando lo cagan con Slovotsky, pero Marco Escanilla. Otra en Phoenix me dice, ¿y por qué traes guitarra? ¿Tú también cantas o qué? Y yo, sí, güey. Tengo un grupo de cumbias que se llama Los Amantes de Tu Jefa. Una vez nos pasó eso. Fuimos a la barbacoa de Santiago, me llevó Ricardo, yo no la conocía. Está muy buena, la neta. ¿La barbacoa o Santiago? Es la barbacoa. Está muy buena la de Santiago. Santiago ya está cascado. Y entonces, pasó esta onda de que lo que estábamos en la fila pidiendo tacos, me piden foto un par de personas, y la señora que está fuera vendiendo chicles se da cuenta de esto. Entonces ya cuando nos vemos las de... Chavo, chavo. Hablaba como Kiko a la señora. Cachetona, cachetona. De la vez que la choreamos. Ajá. Ay, qué joya. ¿Quién eres aquí? Y le digo, soy futbolista. Y inmediatamente me volteaba la panza y yo, ah, hija de ese. El retirado, hija de puta madre. Déjame terminar. Y le digo, soy el venadito. ¿El venado? ¿Me di nada? Y le dice, el venadito. Y le dice, este güey. Sí, si quieres foto rápido porque tenemos que ya irnos al partido. ¿En serio eres el venadito? Pero güey. Ni sabe. Ni sabe. Y le dice, hey, es el venadito. Y ya, nos vamos a tomar una foto. Y le digo, sí, pero estoy en campaña con Powered. Solo que dices, este, Powered con el venadito. A ver, era, hidrátate con el venadito. Hidrátate con el venadito. O Bolt, alimenta tu, aumenta tu voltaje. ¿Qué hagas a la señora con sus hijas? Hidrátate con el venadito. Y ya nos cagamos de risa en el coche. Pero es este pedo de, no sé, es ni quién soy. Sí, entonces, ¿para qué me pides foto? Nosotros nos hicimos pasar por un grupo de banda. No, no, no. Grupo Chicano. Es que aparte de la Diablo, los cuales son bastantes, güey. Así que sí parece que es toda la banda. Y parecemos banda, güey. Tenemos cuerpo de bandero. Y nosotros hicimos, les cantaba la mañanita. Tú eres el ingeniero, ¿no? El licenciado. La original del licenciado Escarilla. El licenciado Marco Escarilla. Y nosotros les hicimos gritar, Grupo Chicano. Había un video en Facebook. No mames. ¿Dónde fue esto? En Chiapas. ¿Dónde fue Tuxla o en...? Sí, creo que fue en Tuxla Gutiérrez. No me sorprende. Ah, no. Un beso enorme. No, un saludo a Chiapas. Todas mis chiapas. Si es que llega a internet. No, no se crean. Un saludo. Franco así de, ¿qué hago aquí? No, no mames. A ver. Este anecdotario fue el mito más famoso de tu ciudad. O sea, ¿tú das el WhatsApp? No, no, no. Las pegamos a WhatsApp. O sea, las sacamos de Facebook. Lo pusimos en el grupo de los cotorros en Facebook. No, imagínate. Estaríamos... Estaría chido, ¿no? No. ¿Saben por qué la gente, los artistas, no comparten su teléfono? Por culpa de ustedes. Porque son capaces de no una peda. Yo tengo el teléfono del eslobo. Sí, sí. No me creas, no me creas, hijo de tu puta. Le marco ahorita a cinco de la mañana. Me ha pasado con Primos, güey. Primos Estelano. ¡Slo! Diles que eres mi primo, güey. Me van a invitar a un pomo. ¿Y su apellido igual que tú? No, ni siquiera. Es primo de los... Porque yo soy García también. Entonces es de los García. Norteño. Ajá. García, García. Ok. Y entonces yo estoy jugando Call of Duty tres de la mañana. Es como... Sí, sí soy. Bloquealos, güey. Bloquealos. No merecen vivir esas personas, güey. Sí, sí. Sí, qué chiquen a su madre tus primos, güey. Si tú... Si tus pláticas dependen de quién conoces, estás mal. Estás mal. Exacto. ¿Cómo llegas a esa plática, no? Sí, estás del nabo. Estás en la peda y... ¿A qué no sabes quién es mi primo? Exacto. Lo tuviste que haber sacado tú. No es como que estás en un antro y ve que hay un güey que está viendo un video de Slovotsky. Sí. ¿No? Y le dice, ¿ya viste este video? Ah, sí, de hecho es mi primo. Jamás va a salir de una manera orgánica. No, es una peda un video. Solamente sale de manera mamadora. O a lo mejor alguien trae unos audífonos y le dicen, ah, te pasas a Zabludowsky. Alguien dijo Slovotsky. Es mi primo. Si ya viste, me pulsé de Swarovski. ¿Slovotsky? Qué bueno que lo mencionas. Sí, sí, sí. Se ve mal. No hagan eso. No hagan eso. Tú eres importante por ser tú, no por quien conozcas. Exacto. Y si algún día pasas mi what's, no lo pasas. Fuimos a grabar un programa con este Fair Guy y en un momento nos dice como, ¿cuál es el contacto más famoso que tú tienes en tu celular? Ah, sí. Y lo que quería era que le dijéramos el nombre de esa persona. Para pasar. No, para marcarle durante ese programa. Sí. Y justo le dijimos, güey, si es la persona más famosa que conocemos, ¿crees que le marcaríamos así a la ligera de, oye, estoy aquí en un programa de comer tacos? Y me preguntaron que quiere el más famoso. Sí. ¿Y cuál es el más famoso que tenías? Yo lo que le dije es que yo tenía, me habían pasado el contacto de Joe Rogan de una vez que me quedé platicando ahí con él porque me llevó un cuate que se llama Jesús Trejo al Comedy Store y es como que me presentó a varias bandas, pero yo justo pensaba, no mames, nunca ni le he hablado yo para usarlo para nada, como para que en ese momento yo diga, ah, claro que sí, le marcó a Joe. Y gastarte tu cartucho en eso. Es lo que dije yo, no te vas a gastar esa bala. ¿Qué pedo Joe? Esa llamada es para afuera de un show de él. Ajá, exacto. Estás afuera. En el bote y no hay nadie aquí. Y que venga por ti, güey. Así, güey, el carcelero es súper fanto yo. ¿Estás de acuerdo que sería una gran anécdota? Sí. Tienes derecho a una llamada, voy a hablar a Joe Rogan. Imagínate lo ves de la policía, guau. No me contestó, pero ¿a poco no se apantallaron culos? Acá está el número. Mi bala sería Eugenio Dorbés. Ok. Ok. Ah, no, chingate madre, me meten otra vez. No, pero no le marcaría a Eugenio. ¿Ese de él es el más famoso que tienes en tu teléfono? Creo que sí. Eugenio Dorbés. Eugenio Dorbés. Al mínimo con Eugenio has tenido, o sea, más de una conversación, se han visto más de una vez. Imagínate yo que me encontré una sola vez a ese cabrón para estarle marcado. En ese momento me bloquea y me dice. Oye, ahora me voy a acordar, ahora sí me voy a acordar de ti como el pendejo que me marcó un día en un programa, güey, para mamar que tenías mi contacto. Bueno, tengo también el celular de la Mole. Ah, también. A la Mole sí le puedo marcar. Yo te gano. ¿Cuál es el tuyo, Franco? El mío, el teléfono más cabrón que tengo. Va a decir, se va a pasar de verga, ya se es Franco, se va a mamar, va a decir Obama, una mamada así. Sí, va a decir cabrón. Paco Maya. Paco Maya. No mames que lo tienes. Lo tengo. Hay que marcarle. Lo marco. Si te contesta Oye sabes que Te voy a contar una Un elemento de seguridad que teníamos antes Y el vato donde anda pedo Y nosotros siempre les preguntábamos Como eran dos elementos y eran amigos Y siempre la pregunta era ¿Quién gana en un tiro ustedes dos al chile? Y uno de ellos con su acento muy de aquí Decían, este güey es mi perrita La pela Entonces pasaban unos meses Y Cristian Mesa anda agarrando el pedo Con este amigo y le dice ¿A poco neta si le ganas un tiro a este güey? Te estaba diciendo que es mi perrita ¿Quieres que le marque para que veas que me pega? Todo el vato ya enojado Imagínate la llamada Te llamo única y exclusivamente Para decirte que me la pelas Y cuelgas Que pases buenas noches Gracias, buenas noches En la peda de haber sido dos de la mañana Le contesta a su esposa ¿Qué tal Claudia? Buenas noches ¿Está tu marido? ¿Está tu marido? Es nada más de volada ¿Verdad que me pelas la verga? ¿Ya ves? ¿Ya ves? El ando se acuerda El ando se acuerda No, pero en serio Si tuvieras que pensar uno ¿De quién tienes el más famoso? Eh, ay No me gustaría decir uno Porque luego otros compañeros van a decir Se van a ofender Ah, hijo de su puta madre Él es el más famoso ¿No? Pero, ¿sabes qué? Yo tengo de puros amigos Entonces, o sea No acostumbro pedir teléfono de alguien Nada más porque es famoso ¿Me entiendes? Y yo llorando Ok No, no, no Tú conoces a Eugenio Sí, tú lo conoces Pero imagínate Que tú trajeras en tu teléfono El número de Joe Rogan Sí, lo quiero Sí, o sea Él al menos tiene una anécdota De cómo consiguió ese teléfono Tú no Pero sí hay gente que dice Pásame el teléfono O sea, para tenerlo Sí, sí, claro Y después te dice Tengo su teléfono Y dices En la puta había hablado con él Totalmente En épocas de Vine Alguna vez se filtró el mío Todos los mensajes que recibí en Whatsera ¿Tienes el número de Mario Batista? Guau Y yo, ay, no ¿Y lo tenía? No Y llegué a tener el de Juanpa Zurita Guau Sí Y ya lo tengo Es bastante pesado ¿Ya no lo tiene? No, ya no Juanpa es pesado Ya no Es que ahora vive en Estados Unidos Ya no soy su amigo Qué triste cuando pertenecías a una agenda de contactos Y ahora ya no Ya no No pasaste el filtro Ajá, no me llegó ese mensaje de Hey, cambié de número Este es el nuevo Sí Uf, qué canto que dices Vamos a ver si viene la cotorrisa Papi No, güey Yo creo que se descompuso su ser Una semana con una palomita No hay más No hay segundo palomita todavía, güey No, algo le debe de haber pasado Ahora ese número lo trae un taxista Está así llamada el Juancha No, creo que por seguridad Él ya no usa teléfono No, pero ¿Sabes cómo son los famosos? Sí debes de tener celular tipo Jaime Camil Claro, mi compadre Eh, imagínate ¿Qué tal es Jaime? ¿Le puedes mandar un saludo a mi prima? ¿Tú le quieres el de la fe más bella? Bueno, ¿sabes qué? Sí pasó una vez Eh, llegaron unas amigas de mi esposa Que son muy fans De él Y coincidió que ese día Este güey y yo vamos a ir a una hora No, a ver a un mago Ok Y la verdad es que yo nunca le ando pidiéndose paro A los compañeros Esa vez sí me vi súper naco Y le dije, mira, así está el pedo Están dos amigas de mi vieja y te maman Te verías bien profesional Nada más si te asomas así de tu carro Y que te vean Pero el señor Camil es un caballero Dijo, no digas más Se bajó del carro Y llegó acá ¿Cómo están, muchachas? Y de beso Y a ver una foto Y así de que las tenía pero pegadas Y las otras dos Así de que moliendo la trenza Que se quedan temblando Y después de la fe más bella Sí, güey Y el vato así de que hizo las faramallas A las abrazó Se despidió con permiso Traemos prisa Y dije, la neta Eso es de profesional Sí, sí Se vio muy cabrón Te mando abrazo, compadre Jaime Camil, un saludo Está enorme el hijo de la chica Luego te mando mensaje Ya le pedí tu contacto a Franco Y no se lo voy a dar No va a pasar Franco Franco no tiene ni el mío Sí, sí lo tengo Sí, sí lo tengo Dice, dice Pulsera Swarovski Y ahorita que veníamos a grabar con Franco Eslobotsky No sé por qué no me contesté en Twitter Es que es el único lugar En el que me contestan Pero en esto sí me mandaste No, no No, no Y los borro todos No, no Son por los mensajes en mayúsculas Estaba Ya por favor Franco No, pero ya Ya habíamos quedado Ya habíamos quedado Por eso Una vez me contaste No voy a decir quién Pero que te mandó mensajes Y mensajes Y mensajes De te puedo abrir Te puedo abrir Te puedo abrir Y dice Ya vas Sí fue así como Ok Pero quedan miles, ¿no? Ahí Digo, sí No es grosería Digo, a veces pasa esto La gente me dice Oye Yo vivo en Vamos a decir una ciudad En Pachuca Ajá Y mañana tienes show en Pachuca Ya, en la clásica Entonces mañana tienes show en Pachuca Y yo, hermano Este evento se cerró hace seis meses Sí, claro Y hace seis meses Hicimos una planeación Y nosotros tenemos Todo un equipo de comediantes Y decimos ¿Quién puede ir Esta fecha? Si nadie puede ir A lo mejor yo ya le aviso A mis contactos en el DF Oye, carnal Tengo un evento en Pachuca Alguien que pueda abrir Ajá Pero no es como que El día del evento Yo no sé quién me va a abrir Ajá No es como que estás esperando El mensaje Exacto Es así No te mames Ya son las nueve Nadie me manda nada Sí, bueno Sí me llegaron algunos Para la historia nacional Dije No, mames No, dije No, ya tenemos Es el auditorio No, ya teníamos seleccionado A quién Claro Si no, encantado Si no, encantado Amigo que no te conozco Sí, sí, sí Se huele complicado Una semana antes Yo mandándole por Instagram A Franco Franco, ¿ya tienes abridor Para Carnegie Hall? Oye, ¿no? ¿Tienes visa? No, pero aguanta La tramita de balada La tramita de balada Tengo unos tíos Tengo un tío pollero Tengo un tío pollero Me pasan chinga Me pasan chinga ¿Y se puede fumar en su programa? Claro Sí, sí Claro Aquí Todo lo que no se puede decir Se puede decir Todo lo que no se puede hacer Se puede hacer Se puede hacer Franco ¿Puedo brincar en la mesa? Claro Ni a la mía Pero algo Ah, ¿tienes Carnegie Hall? ¿Cuándo tienes? Febrero Wow Febrero o algo Mucha felicidad La sección que inauguramos Chupándoles a la Franco Justo dijimos Güey, no mames Que va a ser Carnegie Hall Sí, es una pendejadota Dice Ricardo Hay un chingo de comentes gringos Que no les dejan hacerlo O sea, no es Es como un No estoy comparando lugares Pero es un estilo En el sentido de que Bellas Artes Por ejemplo Dice No te dejo que te presentes Totalmente Y este pedo es así Totalmente Porque ahí es totalmente Totalmente De señor Andrade Sí No, fue muy emocionante Recibiste la llamada No, es que si Ando puteadísimo Ay, este Hay un guardia Hola No estamos fumando Sí, felicidades Estás a punto de ser sobornado ¿Me puedo tomar una foto con Franco? No Lo de Carnegie Hall Es totalmente un golazo De señor Brian Andrade Qué increíble Que se puso terco Desde hace dos años y medio Estuvimos mandando correos Estuvimos solicitando Ya por fin se cerró Y vamos a A mí no me gusta Cacarearla de que No sé Es la primera vez Que o sea No, no Pero es que sí Vamos a ir a hacer un show de comedia A un lugar muy bonito Muy cabrón Y cuando nos confirman Sí, hasta puse un tuit Me disculpan Ahora sí me voy a ver mamador Pero estoy muy contento Estoy muy emocionado Y la verdad es que sí No era algo que yo anhelaba Porque no sabía Que se podía hacer eso ¿Me entiendes? O sea, claro que conoces El Carnegie Hall Pero no piensas Que a un comediante le digan No, ni de pedo Es como pensar en Bellas Artes Bueno, nosotros Nunca hemos mandado Correo para Bellas Artes Le tengo tanto respeto A Bellas Artes ¿Pero se te atojaría? Me encantaría Pero no para hacer comedia Ok No, definitivamente Más bien para tocar A lo mejor para ir a cantar Estaría genial Y muchos van a decir Que es una falta de respeto Un Franco Escamilla En Bellas Artes Y estoy totalmente de acuerdo Con ustedes Pero si hubiera una manera De hacer un show Que vaya Que esté a la altura Sí De ese lugar Claro que me encantaría Sí, como Mijares Que dijo Quiero cantar No mames Mijares Sí, no mames Mijares No mames Mijares O cuando hicimos ahí Un homenaje Bueno ¿A quién? Una misa ahí Que hicieron en Bellas Artes ¿Hicieron una mesa? No, lo soñé Es que dices Juan Gabriel va No, sí, mi pedo Sí, Mijares No mames Mijares No mames No te pases de verga No, y hasta le dijo Lucerito ¿Qué pedo Mijares? Sí, no mames Soy fan de su trabajo Pero me tocó ver Un cartelón Aquí en la Ciudad de México Y decía Tributo a Matute No mames Y dije Matute es un tributo Ajá, Matute es un tributo Tributo del tributo Sí Tributo a Matute Dije Wow Está cabrón Es un Inception Muy cabrón Sí A lo mejor uno está muy pendejo Y no entiende Estos shows tan avanzados De la capital Pero sí ¿Cómo un tributo? Matute Tributo ni chinojoso Tributo ni chinojoso Tributo moderato ¿Qué sigue? Una vez subieron un flyer de Bobo Que es la empresa que los lleva Claro Saludos Bobo Todo bien chido Y pusieron un flyer que decía Estaba Edith Márquez y decía ¿Es dueño de la cotorriz? No, ya no Afortunadamente Afortunadamente ya no Ah, no, no ¿No habemos dueño? No No, no No, espérate Franco Apenas estamos creciendo No te pases de ver Vayan preparando el hashtag Ya firmen culos No, al absoluto Este Y te decía Cuéntame, cuéntame Entonces Bobo es dueño Te digo Claro Y subieron un flyer gigante Así de De que ya lo pusieron en todos lados Que estaba Edith Márquez Y decía Fecha Lugar Horario Precio De que el pendejo del diseñador No mames Subió así Ya en espectacular en el periférico Sí, así Tal cual Lo voy a poner aquí ¿Verdad Jerry? O sea, nada más le faltó poner el texto aquí Ahí va a salir la foto Ingrese texto Tal cual, ingrese texto Ajá No mames Sí, wey Sí, Bobo ha hecho cosillas ahí Como lo veo decirte Que se retira Pero van a decir que son trucos publicitarios Sí, sí, exacto Es como poner en la sección amarilla Esto es, perdón a la gente joven que ve este programa En la sección amarilla era como nuestro Google De hace muchos años O sea, tú querías encontrar algo Lo encontrabas ahí Y había gente que ponía su anuncio de cabeza Sí, o sea Tenían un chingo de anuncios Y uno de cabeza Ajá, ajá Y dices tú ¿Qué estupidez? No Porque de volada Chinga, ¿qué es eso? ¿Qué pedo con eso? Sí, te hacía voltear Te hacía poner la tensión Pero eso sí era propósito, ¿no? Totalmente Claro, estupidez publicitario Porque luego hay veces que algunas personas la cagan Y la gente dice No, lo hicieron a propósito Y es Ah, yo creo que sí la cagó Sí, exacto Como lo de B7 O como lo de la película de Sonic ¿Qué pasó ahí? Ándale, sí Anuncian No sé quién es la casa productora que la trae No la quiero cagar Bueno, anuncian la película de Sonic Ajá, sí Y está horrible Sale el trailer y Sonic no se parece en nada Al Sonic de videojuego Y un fan Supuestamente Sube un trabajo que él hizo de edición Diciéndoles Yo así me imaginé la película Ok Y se ve mucho mejor, güey Ajá, ok Entonces empieza la raza ¿Qué pedo de que un fan Hace algo mejor que una empresa Que cobra millones de dólares Sí De CGI Exacto Y de repente Y saben que se retrasa El estreno de la película de Sonic Vamos a mejorarla Y ahora la vuelven a anunciar Y trae mucho mejores gráficos Ok Pero fueron tendencia ya dos veces Uno Cuando Sonic está bien culero Dos Ya arreglaron a Sonic Exacto Entonces Y ahorita mismo Seguimos hablando de esa película Sí Hay la teoría de que era puro pedo De que nunca tuvieron la intención De sacar un mono tan horriblemente diseñado Ok Sino que era para hacer esto que habláramos Es que luego sí pasa O sea ¿Cómo puedes creer que una película así? O sea No es Condorito O sea No es Condorito O sea Pasaste Pasaste diez mil filtros Y neta Tu mejor fue ese Que te voy a decir que Condorito jamás cagó una tira cómica Jamás cagó una tira cómica Siempre estuvo perfecto Cómo se me antojaba la yaya Ya fuera de mamada Pero sí Yo creo que de las primeras chaquetas fueron Gracias A mí me pasaba ¿Sabes cuáles eran mis primeras chaquetas? Jasmine de Aladino Yo decía Híjate Y su pinche madre No Ven a más A mí me prendía más Megara de Hércules Como que la caderita Pero yo la sentía como más perra No a mí se me hacía de hacerte como que empoderada Ajá Sí decía Me va a pegar Te amo No Te amo Pero voy a hacer como que no Para que chingues a tu madre Exacto Y me va a negar con sus amigos Y voy a hacer que pierdas tus poderes de Hércules Por puros huevos Exacto Vas a llegar como pendejo al Olimpo Miren con quién ando Y ella te va a negar Es como No mames Sí Qué mal pedo que Megara te negara O sea Barras Barras Bendiciones asesino Pero en fin Pues vámonos de lleno ¿No? Con el Venga Ya acabó el programa Ya Ya arrancamos Una disculpa Una disculpa No ¿Quieres leer la primera? Sí Antes que empecemos a leerla Tú tienes una anécdota de algo Que sea Ándale Hay que empezar más bien por ahí Uy muchas Ya recorriste todo el país ¿Cuál es la que más te ha llamado la atención? La Llorona ¿La Llorona? ¿En serio? La Llorona porque Digo Cuando vean el show payaso Van a saber Por qué es tan importante para mí La Llorona Ok Y lo menciono en el show Y Franco era uno de los hijos que perdió ¿No? De los que no pudo ahogar Pero Es que el río Cuauhtla casi no tenía agua Siempre dabas un cabezazo Sí Siempre he nadado muy bien Pero Lo que me sorprende de La Llorona Y lo digo en el show Es que en toda la República Mexicana En toda la República Mexicana Conocen esa leyenda Y todos los estados que yo he visitado Que las ciudades que he visitado Me dicen Es de aquí Sí En todo me han dicho Era de aquí La Llorona Sí Era de un pueblito que está aquí a media hora O Mi abuelita Le cuidaba a los niños O sea Siempre va a haber una Una persona que me dice Era de aquí Qué cagado Que no pasa con otras leyendas No Exacto A mí me pasó Me lo contaron en Guatemala Al llegaraboy Lleguen Bueno Guatemala era territorio mexicano Es creíble Es creíble Luego te dicen Cuenta la comida típica en Guatemala Tamales y tacos A ver Guatemala Ya detente Pero es que sí es cierto Pero tienen otro tipo de tamales ¿Quién es su cantante más favorito? Chente Sin duda Es el mejor Que ha salido de aquí De Guatemala Chente Eugenio Derbez No, no, Guatemala tiene a mi queridísimo velorio Y al que fue presidente, ¿no? El presidente era comediante Sí, también, sí, sí No, pero ahí te va Por ejemplo, en Chihuahua Creo que era en Chihuahua No recuerdo el nombre de la ciudad No la quiero cagar si era Parás Pero está el de La Planchada Ok Que era una enfermera Ajá Que se aparece en un hospital Y es así como muy famosa, ¿no? Y también la otra de un maniquí Y ese nos lo mandaron muy cabrón Un maniquí que estaba como vestido de novia Que supuestamente era la hija Se supone que es la hija que nunca se casó y se petrificó Ajá ¿Cómo creen? Yo la he visto Yo la he visto Ajá Cuando la trajeron a México No, al maniquí De hecho fue un escándalo cuando lo trajeron a México Porque la gente estaba bien emputada De cómo se la van a llevar Nunca ha salido de la tienda La trajeron para un evento Y unos shows acá como de Día de muertos Y exprimiéndola como Lady Wu Vamos a dar shows Ya has visto Ay Lady Wu ¿Has visto las shows de Lady Wu? Vi uno No, no, no Yo sufría, yo sufría Ves haciéndole ¿Y cómo se le está pasando? ¿Bien? Y se quedan así viendo a los empresarios Como de ¿Cuánto llevo? Sabes a mí que me encanta de ese video El mamado que tienen a un lado Sí, que no está haciendo nada Está un mamado acá Y se ve en un momento en el malhacer O sea Hasta el mamado Hasta el mamado Ese es mi momento favorito Que el mamado Pero ves a toda la gente como de ¿Qué más vas a hacer? Sí No, pero se le mamaron Pobrecito señor Sí, pobrecito O sea, no mames Tengo entendido que el señor era taquero O sea, no mames No agarras un taquero Y le dices Estén, aviéntate una hora de show No mames Sí, claro ¿Qué vas a hacer, güey? Pobrecito Es como cuando pusieron al MC dinero A tocar en vivo en los premios de no sé qué madres de MTV O sea, el güey El único que lo conocían era De grabar un video Dinero, dinero De que se burlaran de él, güey De que fuera como éxito sarcástico Y encima lo sube MTV en escenario en vivo Enfrente de un chingo de artistas Que sí estaban nominados para premios de música Sí, que juntó no mames, ¿no? Dinero, dinero, dinero Y no le salieron ni siquiera igual que en el video Hombre, cabrón Se bajó y No mames No me acordé bien de la leche Dije cinco veces en vez de cuatro Qué pendejos Pendejos Si era dinero o no era dinero No dije aprende No dije aprende No mames Dije oligarquía en lugar de monarquía Qué pendejo Sí, güey También había videos de él en el que le decían ¿Me puedo tomar una foto? La foto cuesta 10 pesos 10 pesos la foto Sí, vender la foto es muy Muy de Si quieres que te rafee 30 pesos Muy de multimedia Muy de multimedia Multimedios Muy de multimedia Haces eso y usar enanos ¿Por qué usan tantos enanos en multimedia? Nunca he entendido Franco solo usó dos en su conferencia de prensa Yo creo que nunca usas demasiados enanos Yo creo que los que uses Es verdad, nunca son demasiados Está genial Nunca son demasiados ¿Tú tuviste tu conferencia de prensa? Yo vi mi rueda de prensa con dos enanitos Llegaste con dos enanos vestidos de payaso Yo vi la foto y dije Vive la gloria Sí, no, no Cuando los enanos llegan a ese llamado O sea, llegan al auditorio nacional Y les dan su brief ¿Qué es lo que les dicen? Les dicen Van a estar parados A un lado de Franco Pero no saben ¿Es necesario vestirme de payaso? Es necesario Llegan los dos Ahí a su camerino Bueno Yo traigo desde hace un buen rato Que quiero tener en el escuadro un enanito Pero O sea No es mal pedo ¿Ya buscaste el maunito? Así que digas Paco Maya Que alto te estás No, pero Paco Maya se pasa por cinco centímetros Desgraciadamente No da la altura Pero Yo decía Sería para él chido Porque obviamente se le va a pagar un salario Claro No vamos a hacerle nada malo No nos vamos a coger A menos que él quiera Si él quiere No, tampoco lo vamos a dañar físicamente Pero Yo lo único que quería es Decía Que me acompañe a todos lados Que a donde quiera que yo vaya Traiga de la manita Como influencer con su chihuahua Con su enana No Lo íbamos a vestir bien O sea ¿No viste ese mini Franco? Claro En Baby Gap En Baby Gap Con su sobrerita Su sobrerita Todo, todo, todo Y su cigarrita de chocolate Y ya teníamos hasta el nombre Se iba a llamar Pedacito Pedacito Pero no lo vas a creer Me llamo Luis Pedacito Mi esposa no me ha dejado Mi esposa no me deja Me dice que eso es una objetada Que eso quiere decir Que se me está yendo la mierda a la cabeza Y que eso está mal Y voy a ir al infierno Y por eso no lo he hecho nada más Porque ella es preciosa Querías a Pedacito Para que te acompañe Para nada más Bueno Había de dos piñas Una era Traerlo con su canastita Con pétalos de rosa Y Dios va Como pajecito Aventando Mientras yo camino Y la otra Era comprarle Una trompetita Entonces No sé Que está todo el equipo comiendo Y cuando ya voy a llegar Yo Él entra primero Traerlo de heraldito No va Si hazlo No me deja mi vieja Hay que convencerla Voy a juntar firmas Hay que hacer un change work Para que Dejen tener a pedacito Como niños que le piden A su papá Tener un pug Claro Por favor Déjame tener a pedacito ¿Qué te pasa? ¿Tú le vas a limpiar su casa? Sí No Se te murió el pez Se me murió un pedacito No No Qué horror Lo dejé en la cajuela Es el tercer pedacito Es el tercer pedacito que te acabó Este está más contón Ya llevas tres pedacitos Uno más Y ya mejor Tate una persona De tamaño Si sales el fin de semana Se lo encargas a tu abuelita Y se le olvida Darle de comer ¿Qué come pedacito? Lo mismo Pero en chiquito Te preguntaba Lo de si sabían Cuál era su vestuario Porque a mí me debe dar risa Cuando van llegando Los dos seranitos Al llamado Y que les dicen Pasen al vestuario Ellos no tienen ni puta idea ¿Qué les va a tocar ese día? Van a un chingo de llamados Seguro vieron el de payaso Y dijeron Ay no fue de Minion Esta vez Les ha tocado todo Ay no soy duende Saldador Sí porque Ha de ser complicado De entrada conseguir En diciembre Sí Están cotizadísimos Son como mariachi En mayo Se ponen mamones Te marcan No tengo muchas Cada 15 de septiembre Se ponen mamoncísimos Los mariachis Ustedes saben que es cierto Es como Denise de Calabra El 10 de mayo Como Mariah Carey Llegando la navidad O Michael Bublé O Michael Bublé Solo sale en ese momento Totalmente Diciembre y San Patricio Si ando muy ocupado Tendrías que verlo directo Con mi manager Y ver si quedan los vuelos San Patricio Voy de Leprechaun A mi una vez me tocó Justo en Creo que fue en el mercado Roma De la Condesa Que hasta arriba Tienen este Como un barecillo Y fue un día En el día de San Patricio Y tenían A seis enanos Vestidos así Con su peluquita naranja Su sombrerito verde Y los traían a todos Regalando moneditas De chocolate Y los decía Verga que cagado Cuando dijiste un barecito Por un momento Soñé Que había un barecito Para puros enanitos O sea Yo tengo que dar show ahí Tengo que entrar gateando No sé que te haces ya vos No tengo que De mesero De lo que sea Pero tengo que estar ahí Imagínate que va Franco Ese día Ya tiene a pedacitos Se le pierde Y lo encuentran Y dice ¡Pedacito! El mato estaba acá en la barra Ya lo abrazo La vida es una mierda Dice que me habían se olvidado Franco Nunca pedacito Le ves a su frente es otra ¡No! 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 Las leyendas Las leyendas Bueno sí Mites Ya los vimos a la vez Dicen que aquí en Aguascalientes Hay unos enanos Que No A ver El primero nos lo pone Paco Paco Ok Paco Paco Es comediante Tiene nombre de comediante De Monterrey Paco Paco Show ¿Qué tal cotorros? Aunque no fue en mi ciudad Fuimos a la feria de Aguascalientes Mi familia y yo En la cual El mito son las apuestas Y las estafas Eso no es un mito Sí pasa Es una realidad Se llama feria de San Marcos Tiene un siglo O sea no mames El mito son las peleas de gallo No mames Y dicen que un día salizcan Todo el tiempo No mames No mames No es un mito Y justo va Hacia allá En la cual El mito son las apuestas Y las estafas Para lo cual Mi papá y tíos Nos previnieron Con los típicos estafadores De la bolita y las cartas Así es Una realidad Ah que te gana Una bolita en el culo Una bolita Un balín No es una bolita Que sube y le baja Entramos al palenque Y mientras estaba La pelea de gallos Uno de mis primos Me dijo que fuéramos al baño Ya que estábamos Ya que estábamos en el baño Horrible de feria Mi primo en el migitorio Se le acerca un chaparro Con sombrero Y con una cajita de cerillos Agitándola Le dice Pares onones Este wey Mirando Le dice Pares En chinga el enano Así sí Tuvo que ver un enano En chinga el enano Es que saca Saca los cerillos En el lavamanos Y empieza a contarlos Termina y dice 31 Son nones Me debes 500 Doble o nada No Y saca otra caja de cerillos A lo que mi primo Le dice que de Qué chingados habla Típico perdedor Que ahora es el que no sabe Qué está pasando Sí ¿Cómo, cómo, cómo? No, no, no Yo no te dije nada ¿Cómo que ya perdí 500? ¿Qué puto eres Por decirle a tu primo Acompáñame al baño? Sí, exacto Sí, ¿por? Sí, o sea Eres una mujer de 14 años No es tu problema No puedes ir a mear tú solo Por eso se te apareció el enano Por eso es mamada Mira, estos dos pendejos Wey, va juntos al baño Sí, de entrada A mí se me hace como Y me dice Para eso, no les digo No le contesto Claro, sigues meando Que si digo lo que no era correcto Y me mata Y me afuera Yo lo primero que quería Yo lo primero que quería Sería volverme a ver los huevos Se la empezamos a armar de pedo De que era una estafa Joder, puta, dos contra un enano En eso le marcamos a mi tío Para que bajara a ver el pedo Un tercero Ven a patear a un enano Claro que sí ¿Ondo están? Ay, otra vez Se lo agarran a patadas entre tres Y dicen ¿Cuántas fueron? ¿Pares o nones? Cuando llega al baño Nos dice que cuál era el problema Le explicamos que el güey Solo le dijo ¿Pares o nones? Mi primo le dijo ¿Pares? Y ya, ya nos contaste esta parte Y dice que salieron nones Y que le debemos 500 A lo que mi tío respondió Sale más barato Partirle su madre Mientras le soltaba un madrazo Economista el señor Como es esperarse Estos güeyes no trabajan solos Y se armó el desmadre En el baño Del cual pudimos salir Tras una corretiza en el palenque Pues no tuvo nada que ver Con ningún mito ¿Qué chistoria inventada artilera? ¿Qué mito con eso? Este es el mito De que una vez pasó esto Eso es un mito Paco, Paco Eso es un dato Qué tonto, tonto Te mamas, te mamas A ver, léete tú esta ¿Qué pasó? Esa es una anécdota Ok Kalin Yescas Anónimo, porfa Siempre pasa Siempre pasa Slavosky siempre quema dos Por episodio Me brinco No, no, no Una disculpa a Kalin Yescas Siempre le voy a querer decir Aunque de nada sirve Soy de No voy a decir dónde es ¿Te parece? Ok, va Porque igual hay otro Kalin Para, ajá Para no decir Es una ciudad Que Que rima con Benito Juárez Ok De pequeño Siempre escuchaba Que platicaba Digamos ciudad hidalgo Ciudad Benito Siempre escuchaba Que platicaban De túneles Debajo de la catedral Y que en esto Se encontraban huesos De los bebés Que daban a luz Las monjas Como producto De sus amores Con los sacerdotes Madre Eso es súper mentira Los sacerdotes Solo cogen con niños Solo no me engañan Y deja tú Te voy a agregar Que además eran sus primos O sea O sea Está haciendo el chiste Del norteño Que se coge a su prima Pero digo ¿No dijiste que eran monjas Con sacerdotes? O sea Yo no sabía que era por familias Mi prima y yo Nos vamos a meter de monja Y sacerdote Para poder coger Para poder coger Solo mudas de Monterrey Quiero hablar Ahí te va Voy a hablar de eso ¿Sabes de dónde viene ese mito? Ese es un verdadero mito De que los regios Se cogen entre primos Ahí te va En Monterrey Es muy común Decirle a alguien primo Ok Es como decir Güey Compa O por ejemplo Los taqueros Que a todo el mundo Le dicen güero Allá es ¿Qué onda primo? Ok Entonces es muy común O sea En Monterrey Tienen el mito De que todos En el DF Somos güeros Sí Porque todos los taqueros Pásenle güero Pásenle güero No así Es como si nosotros Dijéramos Ay Se bloqueó No importa Ahí está Bueno Es por eso Porque se usa No nada más En Monterrey En muchos estados Del norte Es común ¿Qué onda primo? Pero ya no lo agarran De pretexto Pinches cochiños Sí Ahora Que yo Que yo sepa No tiene nada de malo El que se Se cojan entre primos Siempre y cuando Siempre y cuando No se reproduzcan Sí Exacto Para que no te salga Un pedacito El caso Es que para muchos Era un mito Y se hablaba De que de los túneles Se conectaban Con una escuela Con la antigua presidencia Y otros lugares Ya más centrado en años Vi que no era un mito Pues la parte De los huesos Sí Pero los túneles Existen Ah ok Los huesos Si es mito Pero los túneles Si existen Ya están bloqueados Si llegaron Si llegaron Ay wey Tu redacción Está perfecta Llegaron a conectar Varios puntos De la ciudad Esto debido a que Esta ciudad Benito Fue la capital Provisional Cuando Francia Ocupó el país ¿Sí? ¿Así? ¿La ciudad Benito? ¿Ciudad Benito Fue capital? En mi mente Sigo descifrando Que ciudad Benito Tuvo que Porque Benito Juárez Tuvo que huir De la ciudad de México Para dirigir Desde Ciudad Benito Los túneles Que eran rutas secretas Para moverse Por puntos estratégicos De la zona En caso de tener que huir O simplemente Para no dejar Un patrón de movimientos En caso de que lo siguieran Una salida Estaba muy cerca De la frontera Con Estados Unidos Por si de plano El Beni Vinci igualado Tenía que escapar Del país El Beni Aquí tengo un dato curioso De Benito Juárez Era un enano Casi Me dio 1.36 Algo así Te lo juro Yo tampoco lo podía creer Y busqué en Google ¿Cuánto me dio Benito Juárez? 1.32 Y no estará leyendo Urbana Es que yo lo veo muy chiquito Lo veo muy chiquito 1.32 Eso No lo respetas ¿Cuánto es 1.32? Nada Estoy tratando de Es que metro y medio Es como por acá Ajá Sí, sí, sí 1.32 O sea Benito Juárez 5 centímetros 5 centímetros Es un chingo de diferencia Igual abajo del 1.40 Tú que eres alto Tú que eres alto A ti te llegaría Como por acá Sin pedo Pero Será cierto Es que Se me hace muy difícil De creer Difícil O sea De 1.37 Sí es un enano Prácticamente Prácticamente ¿Cuánto me dirá la guereja? Uf, ni idea Depende Si tan solo tuviéramos Una máquina mágica Es que cuando se sube A los sillones Mi demás Cuando la cargan Mi demás Sí, cuando la cargan Mi demás Margarita Pero no No se supone que O sea La condición degenerativa De enanismo No tiene que ver La guereja mide 1.28 No seas pendejo 1.28 Y no se ve enana Es lo que acabas de decir Pero es que Son otros rasgos Los que definen El enanismo Sí Para mí un enano es Frente sota De hecho Es la más diferencia Que si se puede Dar un rodillazo En la frente Es un enano Una frente sota Se puede patear su frente Se puede puntear Como Ándale Como Weyman Como Weyman Como Weyman De yacas Porque tienen la proporción Tronco-pierna Más corta Exactamente Si levantan su manita Como de Ey Y las llega aquí Es un enano No mames Sí Y la otra Rasgo característico De un enano Ya se me fue Era que se patea su frente Ah Que corre como si se hubiera cagado Como si se hubiera cagado Corre así Un saludo a todos los enanos Todos los enanos Pedacitos Sobre todo tú Estamos buscando pedacitos Estamos buscando pedacitos Y aparte si nos han llegado mensajes De enanos De enanos Que nos dicen Me encanta escucharlos Aunque hagan chistes De enanos culeros Es que lo de pedacitos Fue una joya Bueno Es que si volvemos a ver a Franco Un día Imagínate que es un enano Que no es pedacito Que es el promotor De un show Que está haciendo Franco Y nos encontramos Nosotros vamos a llegar No mames Si conseguiste pedacito Y yo les digo Eh perdón Soy de Live Nation Soy el director creativo De Live Nation Franco no habrá más gira Ah valió la pena ¿Qué es eso de pedacito Franco? Nada, nada, nada Igualos Es un error de traducción Little Piece Es un rapero Es un rapero Es un rapero Little Piece Pedacito Es un reggaetonero nuevo Es un pedacito Ya sabes No nos traen nombres raros Bad Bunny Pedacito Estaba leyendo un tweet Que me hizo mucha gracia Que decía un güey Que no existen Raperos medianos O son Little algo O son Big algo Si es cierto Medium John No hay Medium John Normal John O Medium Papa Si es cierto Es Big Papa Medium Mama A lo mejor es una morra Que se comunica con los espíritus Y la Mama Medium Mama Medium Mama Hagan esa serie One Night Raw Específicamente Se la chupa A los espíritus Y le dices Eh me gustaría Que se la puedas chupar A mi papá Porque En los últimos años Casi no cogía Ya tengo tu papá Aquí conmigo Se la chupa Para los fantasmas Y la disfraza De bostezo La disfraza De bostezo Medium Mama Medium Mama Próximamente A veces De Douglas Hace como que está Haciendo fitness Hace como que está Bailando la mayonesa Medium Mama Medium Mama Mira esa está cortita Lo voy a leer Irving Herrera ¿Sabes también cuál está cortita? Y el pendejo Esta Esta pendejo Te chingué Y Ricardo Uy te chingo Te hicieron cagado Irving Herrera ¿Cómo están culeros? Dicen que Pachuca Es llamada la bella Herosa Porque algún gringo O inglés dijo Pachuca Is pretty windy Así que los ingenieros Pachuqueños Lo tradujeron así Ah dijo que es Bonita y aburosa Wow Está linda la teoría Pretty windy Qué cagado Entonces también Así surgieron las pastas Le llevaron empanadas Y dijeron ¿Pasteado? ¿Pastes? ¿Nosotros lo inventamos? Te voy a decir Se me hace que sí lo inventaron Por el que lleva arroz con leche El paste de arroz con leche No mames Es que yo no me he dado Toda la variedad Pero es cabrón Hay de todo Cuando un gordo Te hable de comida Toma en cuenta su opinión Estoy de acuerdo Sí porque Y hemos comido en muchos lados Pero el paste de arroz con leche Sí suena bien Es una patada en los huevos A todas las dietas O sea es el hardcore De los carbohidratos Pero es delicioso Suena muy bien Paste de arroz con leche Sí es delicioso Paste de arroz con leche Los pastes más famosos Que yo conozco Son los pastes Kiko Pero luego la gente No eso es una mierda Es que esa es la franquicia Es que es como Con todo respeto No nos paga nada Pero si yo te digo ¿Cuáles quesadillas son mejores? No me dices Casa de Toño Sí no O sea dices la de Doña Pelos Exacto Que hay por la colonia Que hay una esquina en tal lado Ajá Que la señora es una Mentada de madre a salubridad Sí exacto O sea el negocio Es totalmente antigenico Es parte del sabor Pero es delicioso Que hasta la escupe Y ya dices Ay fiche Doña Pelos Sabor a mí Ya se te ríes Así te dije Mi gringa de película Ay Doña Pelos Doña Pelos Ay medium mama No la pedí de médula Doña Pelos Qué asco A ver Échate otra Ah tú tiraste Pretty windy Mira yo traigo una No es un mito Pero se me hace muy interesante Nos pone Oscar García En Ecatepec Hay un puente llamado Puente de fierro Que era puente para paso de tren Hace muchos años Bueno Ese puente lo construyó El mismo Gustavo Eiffel Es pariente de la torre Eiffel En París Ese puente Lo único bueno de este rancho Qué poca manera que nos va a dejar Ese pinche puente Guarda en Ecatepec ¿Quién diría que Eiffel Vino a México a Ecatepec Ahí quiero hacer algo Es algo que le recomienda a alguien Yo creo que también por algo Nos lo está poniendo Cuando dijimos Cuéntenos un mito O sea A quién le consta Pero Un puente en Ecatepec Pues bueno También en Ecatepec Nos ha sorprendido Cuando pusieron el Es en Ecatepec O en esta palabra Donde pusieron el teleférico Si es en Ecatepec ¿No? En Ecatepec ¿Qué pedo que pusieron un teleférico? ¿Qué se supone que... ¿Qué bono para el tráfico? Para evitar los robos de celulares Decir nada a la verga ¿Qué cabrón que se sube un asaltante Al teleférico? Sí, hijo Porque el güey Imagínate el momento incómodo Cállense con todo Ya, ya Y luego El vato sentado Esperando llegar a su pago Este... Oye Oye, está revisando lo que se robó Oye ¿Me lo desbloqueas? Sí, es cierto Sí, o sea Qué incómodo Que ya acabaste el asaltante Nada más volteas a ver Como en el elevador Tu piso Sí, hijo Cinco minutos después De un ya valió verga Hijo de tu puta El vato ahí Aquí tiene hambre Hasta el señor Miren Salgas a ver mi casa Su casa, eh Sí, es cierto, güey Es un buen método Para que no te estén chingando Sí, en el teleférico Ya sería mucha mamada Que ha salido en el teleférico Ahora sí, ya valió verga O sea, esperan al último momento Que tiene que por cinco minutos Hacerles plática Ah, de esta palapa Ah, qué bonito ¿No eres tú primo del Kevin? Sí No, tengo Yo le debo dos teléfonos a Kevin Dile que con eso estamos amando Aquí entrenamos el reloj Y me chingaste, chafa No, mames A ver, vamos a ver Qué más tenemos Bueno, ¿cómo vamos? Ah, mira, este es de Monterrey Léete esta más A ver, si es cierto Esa y nos pasamos a noticias y datos Esto es en Monterrey Los medios ya no pueden ocultarlo Son muchos los mitos Acerca del hombre pájaro Pero esta es la verdad El arquitecto Benavides Acudió en su juventud Con el ya conocido Doctor Eduardo Aguirre Pequeño Pariente de pedacito Quien en su antiguo laboratorio Localizado en la Huasteca Y con sus numerosas Investigaciones en biología Logró modificar La estructura genética del arqui Hoy en día Y con mucho trabajo El arquitecto Benavides Puede cambiar su forma humana Algo parecido a un ave Cerca de dos meses No mames No mames No mames ¿Qué pasaste de verga? La del hombre pájaro Si es una Puta de toda la vida En Monterrey Desde las primeras Que te aprendes Cuando te cambias A vivir para allá Ok Pero yo no conozco a nadie Que diga Sí, yo lo he visto Sí, no mames Pero literalmente dicen Que es un güey Que se convierte en pájaro Sí, un Birdman Sí, sí, sí Es un pinche borracho No, y decía Aparte del mito Está muy chido Que dicen que se aparece A la hora del perro La hora del perro Es como a las 4 de la tarde Que es cuando te da más sueño Ajá Entonces dice que a esa hora Se aparece el hombre pájaro Ah, qué casualidad Lo cual dices Cuando nadie afuera Ah, claro Se aparece todos los días A las 5 de la mañana En la sala 3 de Cinemix Justo el día del toque de queda No, hombre El güey andaba en la calle En Navidad Ahí aparece en Walmart En el pasillo de Atún O en una biblioteca Cuando juega la América ¡Tame, putas! Ahí está siempre, güey No, se mamaron Se mamaron, güey Sí, no mames El arquitecto no mames Sí, no mames Bueno, en fin Eso fue el anécdotario ¿Te gustó el anécdotario, Franco? Me encantó ¿Ya lo conocías? Totalmente Nos dijo Es la parte que más me emociona El anécdotario Dijo, oigan Si puedo grabar el anécdotario Y dijimos, obvio, Franco Mira, yo tengo aquí Noticias guardadas De las investigaciones Que hago recurrentemente Ok Dice Y esto es real, güey TheLives.com Ajá TheBlogs.publico.es Ah Cuando los bebés negros Eran usados como cebo Para cazar cocodrilos En Florida ¿Qué? No mames ¿Qué virga con eso? Mentira Y están los dibujos A finales del siglo XIX Y principios del XX La piel de alligator Era muy apreciada En Estados Unidos Para fabricar zapatos Bolsa de cinturones Sin embargo Cazar un cocodrilo Suponía no pocos riesgos Y eran muchos los cazadores Que perdían un brazo En la época más oscura De la segregación racial Durante la Quién sabe qué chingada Los cazadores de Florida Inventaron No mames La Jim Crow La era Jim Crow Sí Ya decía yo Los cazadores de Florida Inventaron un floreciente negocio Adquirir bebés negros A sus madres Para atraer a los cocodrilos Fuera del agua Y abatirlos Devolviendo a los críos Ah los devolvían sanos y salvos Según esto Pero les pagaban 25 dólares Por ello No mames Guau Mira cocodrilo Que te traigo aquí Tu chocotorro Tu chocotorro Matanga pendejo Que veías el cazador De cocodrilos Y venía de la mano Si chocotorro Vaya se la regresaba sin pie No mames Así estaba Ah ya venía mordido No así venía señora Pero que más pedo No mames Que poca madre Eso sí es un lamentable Imagínate haber visto Esos episodios De el cazador de cocodrilos Venme ese bebé No te va a hacer nada Venme ese bebé Pero no O sea Estás de acuerdo Que ni de pedo Una mamá va a prestar A su bebé Por 25 dólares Es que era eso O la latigua Más bien Creo que era de a huevo O sea como de a huevo Va que 25 dólares O te parte tu madre Y matamos al bebé Y además lo matamos No así dame los 25 dólares No no mames Que horror Guau Que horror Es increíble que esto pasara No puede ser Porque ya no lo hacen No que horror Ya por de todo A ver Que pedo gente Como chingados Los usaban de carnada Morales Oye yo aquí tengo Una noticia Que me llamó mucho La atención Ya alguna vez Habíamos hablado En el podcast De una moda Que empezó hace como Un mes Mes y medio De que supuestamente La gente se empezó Bueno no supuestamente La gente Agarraron una moda En Estados Unidos De asolearse el ano Asolearse el ano Que supuestamente Y que supuestamente Les hacía bien No sé si lo llegaste a ver Pues bueno ¿Cómo les llaman? Idiotas de mierda Creo que sea el nombre correcto Totalmente Pues uno de los Idiotas de mierda Que acaba de salir Ahora un famoso Resulta que se quemó El ano Josh Brolin O sea Thanos 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 intentó La modita De asolearse el ano Mucha pinche gema De lo que le ha ocurrido Porque hasta en una entrevista O en un video El güey dijo No lo intenten Tuve un problema Pero ¿Cuál es el argumento De asolearse el ano? Exacto ¿Por? Cuando lo habíamos leído Supuestamente decía Que tenía ciertos Este beneficios Y que te podía ayudar Si tenías hemorroides O algún problema literal En el ano Compran Nixon pendejo Exacto Opérate del fugillo No te asolees el ano Aparte la gente lo intentó Porque vi un pinche artículo En internet O sea no es como que En algún momento No sé fuiste ahí Con el doctor Simi A que te dijeran Asolees el ano O lo quiere en blanco Imagínate que mamá Blanquearte el ano Y luego asoleártelo Es que no es un ano moreno Es un ano bronceado Aparte ¿Por qué te bloqueas el ano? ¿Cuántas personas te ven el ano? Y que se quejen Sí O sea que imagínate Que te diga Eh güey Asoleate el ano O sea creo que Mientras lo tengas limpio Tú ya cumpliste ¿No? Te urge una vacación ¿Por qué lo dices? ¿Por qué no te asole? Güey Sí imagínate Estos van a ver Acapulco No mames Asoleate más el ano No Sí es cierto Yo me he visto que era Que según que absorbías Absorbías nutrientes Del sole chingada Ajá Y uno de los argumentos Estaba basado En que hay medicamentos Que se ingieren por el ano ¿No? O sea los Los supositorios Ajá Y que porque las paredes del ano Tienen una capacidad De absorción muy cabrona Y no sé qué pedo Y digo sí Pero eso O sea se usa El supositorio Para un bebé Sí Porque no se va a tragar Una pastilla No seas pendejo O sea O sea no es La mejor manera De absorber algo No es por el ano O sea no No me la traigo Ponme por el ano O sea los músculos Del ano Están hechos Para sacar cosas O sea no son absorbentes ¿Me entiendes? Como si potenciara cualquier cosa Te van a poner la vacuna Contra el tétanos Y no me acabo de cortar Con un fierro Por favor inyectamela En el ano O sea me urge Porque no quiero Que me vaya a dar tétanos Por favor inyectame Claro es justo eso A un bebé no le puedes decir Tráganela Te le dices Volteate Y le pones el supositorio Porque es a huevo Claro Y digo Eso de la absorción Hay mejores maneras De recibir vitamina D O sea Hay mejores maneras A soliarte O sea Es un actor consagrado Famoso Le doy de huevos ¿Por qué dijo Me voy a soliar el ano? Por lo mismo Imagínate Que eres un actor consagrado Famoso Con un chingo de lana Y yo te digo A ver Si ahorita les digo Hagamos una fiesta Una party ¿Va? Y te digo Vamos a traer 14 putas Y 7 enanos Y ya para ustedes Suena como a huevo Suena chido Pero a lo mejor Este güey Thanos Ha ido a tantas pedas Con putas y enanos Que ya a él No lo emociona nada Y alguien le dijo ¿Por qué no nos asoleamos el ano? Y dijo Eureka Y dijo Va Algo más loco No Nunca lo he hecho ¿Va a haber enanos? No De hecho los enanos Son los que te detienen Las piernas Para que te asoles el ano Todos te abren las nalguitas Son tres enanos Uno en cada pierna Y uno en medio Que es así Uno en medio así Y a la frente bien que va Como Jack Nichols Que es Johnny Eso es todo amigos El güey como gringo En Puerto Vallarta Ya llevamos una hora Se nos ha ido bien rápido Eso dijo ella Y ahora tenemos nuestro librito Con datos increíblemente interesantes Que leemos al azar Uy no salen unas joyas Uno de cada cuatro vagabundos En Corea del Sur Tiene tarjeta de crédito ¿What? ¿Por? ¿Por qué tendrían? ¿Y cuando te piden Tu comprobante de domicilio? Totalmente ¿A dónde le llegan los todos de cuenta? Todos los vagabundos P-Sherman Calle Wallaby 4-2 Sidney Afuera del 8 ¿Cuál? El que es gasolinera El que es gasolinera ¿Cuál? Cuando está la morra bailando Con una bocina rota ¿Dónde vives? Sheven y le ve Los hombres que colaboran En las tareas domésticas Tienen más sexo Con sus parejas Mentira Es cierto Mentira Esto es una vieja Que quiere que laves los trastes Y de recompensa Te la chupa Que son como esos datos De internet Que dicen que Hay cosas que a las mujeres Les benefician su salud De como No si se la chupas Tres veces a tu marido En un día Te puede crecer más largo Y más sedoso el pelo Esos son datos Que hay un cabrón O la mamada De que el semen Es bueno para la piel Para el cutis Ese es un vato Que es un genio Mi amor Esto es bueno Para tu cutis Y va ¡Ah! ¡Rongyere mío! Oye El güey así Nada de asolar silano Te lo voy a tapar Para que no se te asole A ver Este es otro Dice En los Estados Unidos La cirugía estética Más común en los hombres Es la reducción de pechos ¿Cómo? O sea un hombre Pide que le quiten chichis Esa es la operación Más común Tiene sentido Porque es el país Más gordo del mundo Y habiendo franco Todavía no estoy tan chichis Si fuera por la gordura Yo pensaría que antes No sé Sería una liposucción El bypass Reducción de chichis No la panza la quiere igualita Pero si ya sin chichis Bueno es que Ahí te va Porque ustedes Porque no son gordos chichones Estoy pensando Si tengo compas Que están muy chichones Y si se acomplejan De ese pedo O sea Hay muchos gordos Que yo los admiro Que son capaces De andar sin playera Y les super vale madre Yo no puedo Pero hay otros Que si están De que no se meten A la alberca sin playera Que se ven hasta más Los besos está raro Si es como ¿Por qué no es un escualo A las 8 de la noche? ¿Por qué hay una bolsa De basura en la alberca? ¿Por qué tenés tu bota free? Yo creo que si Hay gente que le da mucha vergüenza Yo no la playera Pero chamarra ¿Qué te pasas? La chamarra Con la chamarra de piel también Nadando así Si es algo Que podrías ver en Acapulco Si cabrón Traje de baño Y chamarra Chingo a mi madre Si me ha pasado Chingo a mi madre En lugar de traje de baño Trucita Pero eso Tanca de mal pedo Banana ¿Traes otro ahí? Si a ver De estos vamos a ver Estos son los más raros De todos No los corre El valor estimado Del mercado De coches blindados En México Es de 90 millones De pesos Ok 90 millones de pesos Para cuántas personas Usan coches blindados En México Legalmente El punto 1% Sin pedo Si no mames Legalmente Legalmente Si claro Eso que ni que Si todos los demás Son empresarios Estudios recientes Muestran que 71% De los hombres Se ha medido el pene Si Estos tíos que están Como más Este ¿Me crees que yo nunca Me lo he medido? No mames Neta Nunca te ha ganado La curiosidad Según yo Nada más es cosa De que un día Estés solo en tu cuarto Y te encuentras Una regla Si Yo creo que Ya es parada Si ya son Demasiados elementos Parada Parada Una regla recta Porque si es Es cuadra No puedes hacer Como que marcas A mi Y hasta aquí Luego le pegas Con un transportador Exacto Yo Sabes que creo No sé cuánto mide Pero está en un ángulo De 110 Solo la gente Que está Solo la gente Que está insegura Del tamaño de su pene Se lo ha medido Si nunca me lo he medido Y yo estoy seguro Es que yo estoy seguro Que es chico O sea yo estoy seguro Entonces para que lo mido Para que le echo Más sal a la herida Yo ya sé Si nada más Si tú me ves a mi Y a un enanito Dices ¿Cuál de los dos Será más alto? O sea Deja los midos Es obvio Así estoy yo Pedacitos se ve grandes Yo me acuerdo que En la secundaria Cuando decían No se supone que Haces esto con tus manos Y ese es el tamaño Yo creo que Todos los hombres Intentando hacerlo Pero casi que Dislocándose los dedos Sabiendo lo más posible No ve Había otra que era Doblando ¿no? Ándale O sea que Que doblabas así Ajá Y según hasta donde Llegaba este dedo Hasta la punta de ese dedo Exacto Todos tenían como Pero hay banda Que tiene dedos De basquetbolista De este De Paganimi De Paganimi Agarraba una De Paganimi Eso no me tenía largo Yo no lo podía creer Cuando yo tomaba clases El primero que me dijeron Esto es lo que llegaba A Rachmaninoff Así con una mano Y decía ¿Qué pido con esa pincha más? Era una mamada así Pero es mentira O sea Rachmaninoff Empezaba aquí en el 2 central Y el otro lo remataba Con el chile Era tan rápido Que la gente No tenía pedo Si el vato De repente Seguía sonando La rola Y la gente Se paraba Y decía Miren que coincidencia ¿Qué autoconflict Podemos sacar de eso? A ver Yo digo que Podríamos checar Este ¿Qué dice? Vigo Podríamos empezar Con Franco Escamilla A ver ¿Cuál es la duda Que la gente Más tenga de ti? Ok Ya me lo habías dicho Tú una vez Que fui contigo ¿Cuál? Era algo de don Medorio A ver Franco Escamilla El primero es CDMX Esposa Mucha gente Tiene curiosidad Que es tu esposa CDMX 2020 Payaso Meme Payaso Tour Netflix Wow O sea la gente Si está interesada En tu cosa A ver Es verdad Que Franco Escamilla Es fan de la cotorrilla Dice No Creo que la frase Ya fue muy larga Ya no te lo da Pero puedes poner cualquier cosa Como A ver De Monterrey Ajá Es verdad Que en Monterrey Aquí está Mira ¿Por qué Franco Escamilla Se fue a vivir a Los Ángeles? No mames ¿Por qué Franco Escamilla Ya no sale en la mesa reñoña? Wow ¿Por qué Franco Escamilla Se burla del Conalep? ¿Es neta? Es neta ¿Es neta que hay duda? Sí No mames Sí, sí, sí Es como que ¿Por qué te burlas de los enanos? Adiós Lo del Conalep Ya lo había explicado Hace muchos años Es un mame Que empezó Hace muchos, muchos años En Monterrey Que la gente Que vive en Entrevaya Metropolitana Que vio mi show Cuando yo estaba en bares Antes de decir Antes de usar Conalep Yo usaba Escobedo Ok ¿Es el Conalep de Monterrey? No, es una ciudad Que Yo vivo en San Nicolás Ajá Que limita con Escobedo Ajá Y se O sea, se hacen burla Unos con otros Ok Entonces es común Hacer chiste de algo de Escobedo Y más porque El año en que yo empecé A hacer comedia La ciudad de Escobedo Estrenó un Soriana muy famoso Ajá Soriana Sendero Y se volvió un punto de visita Para todos en San Nicolás Porque estaban los meros límites Ok Y era normal Ir a esa plaza Ajá Entonces O sea, se hacían muchas bromas De que estos güeyes Ya se creen De que ya piden visa Para ir allá Entonces empezó una tendencia De parte de un servidor A hacer chistes de eso Ok Y no Pero no puedo hacer Un chiste de Escobedo A nivel nacional Porque no me van a entender Entonces yo lo hice Para que se entendieran Otros estados Yo escogí al Conalep Claro Así ¿Dónde son igual de pendejos? No, no, no Todo empezó Y no me lo pueden negar Porque Déjame decirlo Seguido me llegan Noticias Por ejemplo Alumnos de Conalep Van a ir a la NASA Ajá Y me etiquetan Mira hijo de tu reputa madre Para que veas Que así somos Y yo Ok carnal Pero no mames El hecho de que creas Que con esto Voy a dejar de hacer el chiste Sí, claro Solo comprueba mi teoría Sí, claro Solo me alimentas Para hacerlo mal Es como Te lo pongo así Imagínate que Cruz Azul Ganara tres finales seguidas Ajá Lo del Conalep Pueden llegar a la luna Y siempre se les va a reconocer Porque hay alumnos muy buenos Pero no me pueden negar cabrones Que la tasa de embarazos que tienen Y la tasa de delincuencia Si está del nabo Y si ya a lunes Porque ya no caben en su casita Tienen que irse para allá con sus 27 hijos O sea, sí es cierto que hay talentos Pero obviamente nos basamos En las estadísticas En las estadísticas Claro, es como si dijera No, pues en México hablan español Y alguien dijera Pues cómo ves que tengo un primo Que habla inglés, pendejo Si yo en mi familia hablamos náhuatl Sí, qué padre Sí, supongo que sí Pero chingo Y la mayoría hablan español Sí Y el Conalep se embaraza de los 14 Y eso nunca va a cambiar Igual y tú que te embarazaste de los 14 Vas a la NASA Qué chido Sí Pero te embarazaste de los 14 Vas con todo y tu bebé Y regresa embarazada de un alien Vas a chingar a ver ¿Por qué estamos mandando a esta gente? La navaja puso Britney Stewart Yo creo que sí los debería de De hacer un estudio De por qué son tan fértiles O sea, algo hay ahí No va a ser Sí, sí, sí Alguien decía que la gente Digo, a mí me pareció ofensivo En aquel entonces Pero no puedes negarlo Porque me decía Güey, la gente que vive en colonia jodida Es más fértil Es un hecho Sí Y se ponía de bateo Es coges una vez Y ya tienes un hecho Ajá O sea, es un cabrón Que coge dos veces Y tiene dos hijos Con distintas mujeres Sí O sea, que las dos mujeres Son fértiles El vato es fértil Y luego te vas a una colonia Donde hay muchísimo dinero Sí Y hay un señor Que no puede tener hijos Sí Ustedes es como Nosotros somos en Nueva York A inseminar Ajá Sí, que tienen que ir a una Bien cabrona Para poder embarazarse Y dices tú Güey, yo tengo un primo Que embarazó a su vieja Con Dew, güey O sea, no mames Esto es real Hay fotos de bebés Hay un bebé Que sale agarrando El dispositivo intrauterino No mames Hay un bebé Que nació con todo Y Dew, güey Sí, o sea Es un pinche Melapela Sí, es un primer Melapela O sea, sale el bebé Con un Dew No mames ¿Por qué decía Porque si a los otros Los niños Somos más fértiles El bebé dijo Mi primer filero A la vez Salió saltando Al beca Bueno, a ser De Catepec Salva armado Y todo esto Es un bebé inteligente Dice Me metas un gancho Pendejo Si es mentalidad barrio No salir ya armado Ay, Franco Qué gozadera tenernos Digo, tenerte Qué chingón, eh Tenerte en nuestro podcast Yo nada más vine a grabar Carmen No, qué gozadera tenerte En nuestro programa Encantado Sé que la gente Va a empezar a decir Y se la van a volver a chupar Pero neta, güey Lo que has hecho Lo que has logrado El ejemplo a seguir Que es para todos O sea, nosotros Es increíble Y gente Aunque diga que lo hacemos Sí, se la estamos chupando Porque Franco se lo ha ganado Se lo merece Es el más chingón Es el chingón de chingones No es como que nos va a pagar No nos va a dar dinero Por decir estas cosas Simplemente somos El mago Frank Viendo a Copperfield Desaparecer algo Y yo emocionado De cómo me aplaudieron Lo del conejo Sí, de que llegas Con tu truco Y ese Franco Llámalo Si de puta No, no, gracias Encantado Y créeme que acepté uno Porque obviamente Por la amistad que hay Y número dos Porque yo veo la catorrisa O sea, yo claro que los veo Y está muy chingón Lo agradecemos muchísimo Los felicito Está muy cabrón Muchas gracias Cuando quieras No, cuando quieras Ahora sí que Ese es tu cuarto Muchas gracias No, al contrario Gente, muchísimas gracias Por vernos Como siempre Los amamos Ya saben Denle like Suscríbanse Activen la campanita Y pues De más está decir Todo lo que tiene Franco Se viene un auditorio nacional Se viene el canal de G-Gol Sí, sí Y pues Síganme en mis redes Síganme Arroba Franco Y un bajo Esca en Twitter Quiero tener más seguidores Que al Ramón Como si alguien No lo siguiera ya Pero síganlo Si nos están escuchando En Spotify También busquen Amos del Universo Ya lo pueden encontrar También por ahí Ya entramos Gracias a Dios Nos tenían bloqueados ¿Cómo que nos tenían bloqueados? Sí, no se podía subir material ¿Meta? Sí Y nosotros así bien preocupados ¿Ya estar entonces? ¿Dices? Como medio año Es que ahí te va Esto es otra güey Nosotros nos dijeron Que teníamos que entrar A la categoría de humor Ok A huevo Sí No nos dejaron entrar A la categoría de podcast Ok Y luego después Ya gracias a ustedes Y a otros compañeros También nos agarramos de argumento Ah chico Es decir A ver hijo de tu puta madre ¿Cómo que no se puede? Sí Estos son comediantes Y están en la serie de podcast Sí Así fue como que nos dijeron Es que tal vez enseñaste un podcast De covarrubias Y dijeron Eso no es comedia No Y entonces ya Nos sirvió de argumento Y ya estamos En el área de podcast Después de un chingo De tiempo Ya nos dejaron Igual iba a desplazar Ahí nuestro primer lugar No 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 Nosotros estamos en YouTube Si no Volteamos a pelear No No Me refiero a que Nosotros le tiramos A la gratis Ah ok Qué bueno Ustedes porque tienen Un público fresa Por eso ¿Se me explicó? Puede ser Nosotros somos humildes Para como es la gente De Todo el tiempo Estar diciendo que no Y hacerla de pedo Vas a ver que te van a hablar Algunos cotorros Y pues como ves que yo soy Bien pinche naco Hijo de tu madre A mí no venles insultando Con que tengo clase Si te escupo Y les ganamos la final Con gol de Moisés Muñoz Ya los estoy oyendo Ya los estoy oyendo Amigos que Tengan una bonita semana Y nada Les mando un beso Donde lo quieran Adiós producción Mira mamá Ando en la cotorriza Ha 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 ¡Gracias!